Al parecer el enemigo sustrajo algo de los aposentos del emperador. Es un mapa de la zona antiguo. Por expreso deseo del Capitán Cambaral. Primero de agosto de 1670. El camping. Alguien que por algún motivo que nos conocemos ha decidido atentar contra nuestro pueblo. Vaya, vaya, vaya. Respirad, parpadead o llorad. Todos lo vamos a hacer. ¡Cágetle!